Esta mañana, Andalucía directo con las pilas recargadas, sí, con mucha energía las vamos a necesitar porque tenemos que irnos a Torre Pero Gil, que se ha escapado una manada de vacas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, porque nosotros hemos ido también a esa boda gitana en la que vamos a estar y con la que les damos la bienvenida al programa 6658 que comenzamos en Málaga, con actualidad. Porque hoy ha quedado suspendido por la ausencia de uno de los abogados el juicio a la... Y vamos ahora en directo hasta Sevilla, donde continúa el drama para las 46 familias desalojadas por el incendio de Pino Montano. Hoy podemos hacernos una idea de la dimensión del fuego porque canal... Los que tengo. Pues ojalá lo solucionen muy pronto. Bueno, y madrugada, desde luego movidita, la que han vivido los vecinos de Torre Pero Gil en Jaén con la estampida de unas 30 reses bravas por las calles del pueblo por culpa, al parecer, de los fuegos artificiales. Para evitar sustos y algún que otro encontronazo, el ayuntamiento ha prohibido todas las actividades hoy al aire libre. La Guardia Civil las está buscando incluso desde el aire, con drones a las que todavía andan sueltas. Y buscando también con los agentes, pues el que mejor conoce la reses bravas, Eloy Moreno. Porque les vamos a contar una historia, no, es un historión. Su protagonista se llama María y a nosotros desde luego la es una pequeña que nos ha conquistado. Tiene 10 años, vivía en un orfanato de Uganda. Ahora acaba de ser operada en Sevilla. Una joven cooperante sevillana viajó hasta su país, tenía varios proyectos en mente, pero María se cruzó en su camino. Y ahora tiene un próximo reto, lograr su adopción para que se quede con ella para siempre. ...poraje que atiende cada año a unas 84.000 personas. Es todo un ejemplo para quienes quieren seguir sus pasos. ...muchísimas infecciones bacterianas. Vean el reportaje porque a nosotros nos ha sorprendido. Atención porque hoy por días sueltos a la semana. 200 habitantes, pero ellos insisten, son felices y no les falta absolutamente de nada. Estamos en plena subbética cordobesa en la Concepción, que es una aldea de Priego de Córdoba. Vean lo bien que se vive allí. ¡Suscríbete al canal!